Réferi de lujo el internacional José Guadalupe García para esta pelea estará en los próximos combates de fondo los tres en el turno estelar de esta noche aquí a través de Golden Knockout para todo México y más allá de nuestras fronteras pues vámonos adelante con el primero mi querido Marcelo adelante con el primer round. Por supuesto regresamos con el boxeo femenil los guantes rosas pero en este caso son guantes blancos para ambas pugilistas que como nos tienen acostumbrados grandes metrallas se vienen intensidad de por vida por parte de las boxeadoras mexicanas y así es como los tiene que separar con la voz de la experiencia. Él es José Guadalupe García 39 años de experiencia como Réferi, Réferi profesional y con su gran experiencia llevará a cabo como el tercero de la superficie de este combate y así es como la princesa Jaguar quiso tener la iniciativa pero es la panterita quien se la acerca y le pide que los golpes no van por ahí. Tiene que buscar impactar directamente al rostro de su rival así es como van de lado a lado veremos quién es la persona que empieza la primera a empezar el dominio del combate. Tiene que separarse de nueva cuenta lo hace bien Guadalupe García y así es como la panterita viene a enfrentar desde Reynosa, Tamaulipas a una princesa Jaguar que llega desde Tapachula, Chiapas. Vienen a llegar hasta Saltillo para ofrecer gran combate, boxeo femenil, ambas lo intentan pero me parece que todavía la eficacia no se ha mostrado en este combate, Cochulito. Yo siento que la panterita se le ve un poquito más de experiencia pero se le ve mucho ímpetu también a Jaguar que también dudo aquí que en esta pelea se presenta un knockout y que bueno que ojalá que no porque son mujeres y al final de cuentas las damas no son para noquearlas, la verdad son al contrario son para admirarlas pero aquí hay que admirarlas el boxeo a cualquiera de las dos que tienen muchas ganas de salir adelante a la princesa Yamileth López que está buscando la pelea adelante pero también la de Reynosa, Tamaulipas no da paso atrás. Pues se acabó el primero, se acabó el primero, sí altamente combativa Yamileth López pero encontró inmediatamente la respuesta de Lisset García, la peleadora de pantaloncillo morado, esta joven Lisset García, Lisset Carolina García Barrera que viene de Reynosa, Tamaulipas para esta contienda. Me dice mi buen amigo Leopoldo González, un magnífico periodista que en su acta de nacimiento de Lupe García solo aparece J. Guadalupe García, no aparece el José, pero bueno a él le gusta que le digan el José pero pues sí, de verdad un muy buen dato, yo no lo sabía y me acuerdo que le decíamos cariñosamente Pepe Lupe, pues sí José Guadalupe, gracias a Leopoldo González, muy muy amable, un estupendo periodista Leopoldo, le agradezco muchísimo este dato mi querido Marcelo, aquí está la segunda vuelta de esta pelea y gracias a toda la gente que nos sigue en la narración, en la transmisión de esta contienda. Ahí va Lisset García, muy valiente, decidida a tratar de conectar sus combinaciones con agilidad de manos, con viveza para atacar, pero se ve más rápida Yamilet López, la de negro con oro, la boxeadora que aparece aquí justamente contra las cuerdas, se salió rápido de esa zona, mete muy bien el jab de izquierda, Lisset García, tratando de ganarle con velocidad ese golpe a su oponente y cuando falla la izquierda parecía que daba la media vuelta Yamilet López, pero rápido recompone cuando falla, es un golpe Fernando y está mal parado el boxeador, en este caso la boxeadora, qué peligroso es. No, sí, pues si no lo aprovecha, uno pues también se puede ir de bruces, porque ya no está en el mismo lugar, ni siquiera en el lugar que esperaba, porque fue un resbalón, pero bueno, al final de cuentas aquí no se aprovechó, ni tampoco hubo un tropezón con consecuencias más graves, pero bueno, estamos viendo un estilo poco atrabancado de esta panterita, que lo está dominando bien o lo quiere dominar bien la princesa Jaguar, nada más que pues, bueno, se hace una pelea un poquito más complicada esta Carolina García de Reynosa, Tamaulipas, es una peleadora que va hacia el frente nada más, dando pelea, que pues no le veo muchos golpes de poder, pero sí, mucho ímpetu y mucha fortaleza en el peso más bien. Pues está acabando el segundo round de esta contienda pactada a seis, y las dos intentando establecer su ritmo de combate, sonó la campana y van a descansar un minutito Marcelo. Así es, ya lo mencionas, un descanso de un minutito, la diferencia en ambas esquinas, esquina roja, sí vemos a la princesa Jaguar sentarse, mientras que la esquina contraria, esquina, en la esquina azul, es parte de Lisette Carolina García, que no se sienta, se mantiene de pie, toma aire, no sé si sea una indicación de parte de su entrenador, o así se siente más cómoda para tomar aire. No, que sea, es una cosa, yo lo que me doy cuenta que los banquitos para sentarse están muy altos, tal vez no los alcance y tal vez para ella se sienta mejor estando parada, porque sí, son demasiado altos los banquitos. Por supuesto, cochulito, quizás no pueden descansar los pies, que bueno, lo están recorriendo, tratando de plantarlo sobre el cuadrilátero, y lo que más quieren es descansar los pies, como la respiración, así que a lo mejor es una buena decisión por parte de Lisette, casi se siente cómoda, así que ella se mantiene de pie. El silbato de fuera seconds, 10 segundos para que inicie el round, y ahí está Guadalupe García diciendo cada una en su esquina, y aquí vienen para este tercero de seis, Marcelo, adelante. Así es, y como nuestro refero internacional, José Guadalupe García, quien está a cargo de las acciones entre ambas pugilistas, ya sube la tónica, ambas pugilistas intercambian golpes, pero retrocede Panterita, no quiso arriesgar la metralla recibida por parte de Yamilet López. Ahí nuevamente va hacia la lona, la tiene que mandar hacia su esquina, a la Panterita, y ahí va a hacerle la cuenta, pero me parece que tenía que ir a la esquina a contar, efectivamente lo hace el profesor José Guadalupe García. Y es correcta el conteo, hay caída, hay un golpe de por medio. Exactamente, aunque haya sido tropezón, el golpe ya lleva en camino, y luego la conectó bien, entonces fue como golpe y empujón también, pero entonces el caso es que fue válida la caída, el conteo. Así es, quizás no fue tan aparatosa la forma de caer, pero claro que cuenta ahí ante cualquier objeción de cualquiera de los que nos está viendo, claro que cuenta esta caída bien hecho por José Guadalupe García, y así continúa este tercer asalto, la mitad de este combate, si se llega hasta el final, siguiendo cada uno de los golpes por ambas, me parece que el volado que tiene Panterita es muy bueno, pero me parece que le falta ese punch para poder fulminar con Princesa, tiene que aprovechar estos últimos 40 segundos para volver a tratar de hacer esa misma combinación, para que vuelva a visitar la lona, la de Tapachula, Chapas. Condición e ideas sí tiene, las dos, pero yo creo que falta un poquito más de determinación por parte de la Princesa Jaguar, para poder controlar bien a esta Panterita, que va hacia adelante sin importar el castigo recibido, tal vez sea un poquito más lenta en su accionar, pero es muy efectiva a la hora de ir hacia adelante y meter las manos. Así es, tú mencionas ese tema de la velocidad, incluso suelta combinación, toma dos pasos hacia atrás, y vuelve a regresar para poder intercambiar golpes con su rival, así es como va a finalizar este tercer asalto, cada quien a su esquina a escuchar las indicaciones de sus entrenadores. Muy combativas las dos, tirando golpes, ya tiene ventaja Lisette García por la caída, y pues vamos a ver qué curso toma esta pelea, ya en la segunda mitad va el cuarto a comenzar en un instante más, y aquí pues va a ser muy importante la estrategia de cada una de las dos, porque han estado tirando demasiados golpes, y han fallado creo que más de lo que han podido conectar, ha sido un poquito más certera Lisette, y ella produjo la caída, por supuesto, pues de aquí en adelante a ver quién toma la ventaja. Yo creo que más que estrategia, porque a mí me queda claro que no tiene estrategia definida aún, yo creo que más que nada es la condición que tenga las dos, que mantengan a las dos de pie en seis rounds, que quedan a mitad, y eso es lo que va a determinar bien quién es la triunfadora, pero en este caso ya lleva un round de ventaja con dos puntos la señorita de Reynoso Tamaulipas. Así es, también hay que mencionar al público en general, de que también cuando das golpes, aunque no los impactes, también cansan, por supuesto. Sí, cansan más. Los que no da son los que más cansan, exactamente. Cansan físicamente y desgastan mentalmente, ¿no? Exactamente, sí. Por supuesto, y vamos a ver aquí en este caso a Yamilet López, a ver si puede reaccionar esta peleadora que viene de Tuxtla Gutiérrez. Pues sí tuvo que viajar a Ciudad de México y de Ciudad de México a Monterrey y de Monterrey en carretera aquí a Saltillo. Un largo, largo recorrido y pues llegó con el tiempo suficiente de antelación para adaptarse a todas las condiciones de clima, de humedad que no es tan elevada como la que sí hay en su estado natal en Chiapas, pero pues se ve bien físicamente esta peleadora Yamilet López de Negro y Oro. En este cuarto round de la pelea le queda un minutito al cuarto episodio y aquí está Lisette García manejando su jab de izquierda, como que bajó un poquito el ritmo Lisette, como que le da, no sé si intencionalmente le está dando la iniciativa a su rival y cuidado que puede crecer la peleadora Chiapaneca. Muchas veces, mi querido Lalo, los mismos boxeadores agarran un round de descanso y hacen menos esfuerzo para recuperarse y al siguiente round salir con todo, pero en este caso yo siento que les ha ganado también la iniciativa esta señorita Lisette. Le están quitando un punto porque dio un golpe, pues fuera de tiempo, había indicado el referee que salieran de clinch y cuando salió no respetó esa indicación y le dio un golpe fuera de tiempo y le quita un punto y bien procediendo correctamente Guadalupe García. Y aquí va a tratar de cerrar fuerte la boxeadora que recibió el punto de penalización, pero parece que no le va a alcanzar y se acaba este cuarto round. Así es, la penalización veremos si no le afecta a la larga, a pesar de que su rival tuvo una caída. Veremos cómo terminan las tarjetas tanto de este round como de los siguientes para finalizar este combate femenil. Me parece que Lisette tiene mucho por qué dar, me parece que va tomando descansos cuando mejor lo está haciendo con sus combinaciones, cuando más daño causa en su contrincante, me parece que es cuando abandona la presión que le está haciendo, porque hay que decir que para poder acabar con tu rival hay que presionar al máximo. Cuando lo estás afectando no le des tiempo de pensar, asfíxialo contra las cuerdas o con los golpes para que no le des tiempo de pensar y que no te dé una respuesta automática. Me da la impresión a mí que le está pesando mucho el tonelaje recuperado a Yamilet López, como que Lisette Carolina García sí se recuperó muy bien del pesaje de un día para otro y pues como que está haciendo un poquito la diferencia, le está costando más trabajo a Yamilet adaptarse o a cargarla, porque si bien realmente la ha cargado en estos cuatro roncos pasados. Aquí viene el penúltimo Marcelo de la Peña adelante. Así es y hablando anteriormente de lo que mencionaba Eduardo Camarena acerca de la trayectoria que tuvo que hacer la princesa López para venir hacia acá, sí tuvo un viaje muy largo que sí cansa, pero gracias a que llegó a tiempo, con buen tiempo para aclimatarse a la ciudad de Saltillo, es que puede tener una buena condición, conocer el clima y poder dar una buena pelea, pero me parece que la amenaza de la Panterita puede afectar estos segundos rounds. Si suelta un buen punt para estos últimos capítulos de esta buena historia de boxeo, me parece que podría llevarse la pelea, pero la princesa Jaguar entrena en Yocali, que significa casa de los guerreros, así que veremos si su fortaleza es más dura que la de su convincante, en un duelo de felinas, de mujeres que vienen a dejarlo todo y buscan incrementar victorias a sus récords, que me parece que aún pueden poner el saldo positivo aún más en sus trayectorias profesionales. Otra buena condición la 12 porque no abran la boca y pues sí ha estado intensa también la pelea, han tirado buenas combinaciones, si no es que las mismas, pero sí las tiran en repetidas ocasiones, derecha y gancho, derecha sola, golpean abajo también, hacen pasos laterales, sobre todo Yamilet, pero Lizeth Carolina sigue firme con su estilo yéndose adelante sin importar el castigo recibido, pero hace mucha mella cuando golpea por el mismo tonelaje que me imagino yo que adquirió, que se recuperó de un día para otro, insisto. Así es, porque recordar que es peso mínimo baja, pero me parece que el rebote a alguna la beneficiará y a otra la perjudicará. Veremos cómo finaliza este último asalto, viene en los últimos 10 segundos, en intercambio es la Panterita quien se ve mejor para finalizar esto con la combinación de golpes, y así es el tiempo que pide Guadalupe García. Muy obedientes, ahora sí, en cuanto apareció Guadalupe García, dejaron de tirar golpes ya en la conclusión de este penúltimo episodio. ¿Quién va ganando, Fernando, para ti? Híjole, pues es una pelea similar a las pasadas, porque han sido cerradas los rounds, una empieza muy fuerte, pero la otra termina cerrando muy fuerte también, entonces, lo que sí es que el knockout aquí brilló por su ausencia, al parecer, hasta ahorita ha brillado por su ausencia, ha habido caídas sí, pero no ha habido. Faltan todavía dos más, hasta ahorita no ha habido. Porque no ha habido ningún round que sea sumamente dominante, ninguna de las dos, eso es lo que más va a dificultar a los jueces. Me parece que cuando uno lo hace mejor, para el siguiente minuto, la rival es la que toma la iniciativa. A pesar de que se intercambian muchos golpes, están logrando conectar ese volado que tiene la Panterita, me parece que puede dañar a su rival. Veremos si en este sexto y último round así lo concreta. Pues aquí está la campana, que las llama combate para el último. Chocan los guantes, ahí las lleva al centro del ring, Guadalupe García. Le pide a los de la esquina, pues bajen la cubeta porque es peligroso, se puede generar ahí un percance. Y todo listo ya en estos dos minutos finales de pelea. Va para adelante Yamilet. Y la respuesta inmediata de García, la peleadora con el pantaloncillo morado, ahí tirando bien con la derecha al rostro. Aprovecha el clinch para golpear con la izquierda a la cabeza de Yamilet López. Y las dos soltando candela, soltando toda la cañonería que les queda en este último round para tratar de convencer a los jueces que se van a llevar la victoria, o mejor dicho, la ventaja en este último capítulo. Y a sumar las anteriores puntuaciones para ver si hay una ganadora en esta pelea que ha sido emocionante de campana a campana con golpes seguidos y bien nutridos los repertorios de las dos boxeadoras con una capacidad combativa increíble, Fernando. Y además es engañoso el récord de Lisset, porque además de que lleva un récord negativo, pues no lo parece porque se ve una peleadora de mucha experiencia. Y aquí está haciendo una muy buena presentación, está poniendo mucho a prueba a Yamilet también que la ha exigido al máximo y se ha aprovechado de todos los errores que ha cometido tanto una como otra, pero sobre todo esta boxeadora Lisset que se ve con mucha más experiencia y pues sabe muy bien lo que trae y lo que puede llegar a tener. Obviamente Yamilet quiere llegar más lejos, pero pues yo creo que esta es una prueba muy digna para ella. Aquí está el cierre ya, a toda velocidad soltando las manos Yamilet López, pero hay respuesta de Lisset García los últimos segundos y se acabó la pelea. La gente les regala un aplauso muy merecido en esta contienda que termina. Y pues vamos a ver qué es lo que indican los jueces en la puntuación final. Yamilet López o Lisset García, quien ganó la pelea. Dos boxeadoras visitantes en terreno neutral, la de Tuxtla Gutiérrez, la Chiapaneca, es Yamilet López y Lisset Carolina de Tamaulipas. El primer campeón mundial en el boxeo mexicano nació en Tamaulipas, José Pérez Flores, le decían Batling Chau, y es el primer campeón en 1934, ganó el primer título mundial para México y tiene muy buenos campeones Tamaulipas, ha habido muy buenos boxeadores también. El gran baby Arismendi fue campeón, el Batling no, perdió el campeonato, era de ahí pero no ganó el campeonato, de Reynosa era de Reynosa. Raimundo el Batling Torres, tu papá lo vio pelear seguramente. Mi papá iba a pelear contra él, pero se lastimó el Batling y ya no se dio la pelea, iba a ser en Reynosa. O sea, a lo mejor eso dijo que se había lastimado cuando supo que iba a pelear con su papá, ¿verdad? Y le pusieron a un peleador Felipe, me parece el nombre Felipe Salas, y le ganó mi papá en Tampico, le ganó por decisión en 10 rounds y él entró como emergente en lugar de Raimundo, el Batling Torres. Pues aquí está ya la espera con mucha curiosidad para saber quién se lleva la victoria. También están tardando los jueces aquí para dar el resultado, es que la verdad han sido peleas muy cerradas, muy competitivas y los jueces como que sí tardan un poquito más en sumar, en dar el resultado porque pues tal vez no se deciden y batallan mucho para decir a un ganador claro, porque realmente claro, claro ganador con mucha ventaja de visibilidad, no se ha visto, o sea, no se ha visto alguien que haya dominado claramente la pelea y esta pelea de mujeres tampoco ha sido a la excepción. Es que no hay nada que se agradezca más para una promotora que haga peleas parejas, y lo ha hecho toda la noche, no es que una ni que dos, lo han sido todas, seguramente las últimas dos que son las estelares, así lo serán que vendrán, muy vibrantes. Veremos cuál es la decisión de los jueces en turno. Saludos y caballeros, tenemos el resultado oficial por parte de los jueces. El juez Moisés dio una puntuación de 56-55. El juez Francisco Siller, 55-59. El juez Gilberto López, 56-59. La vencedora de esta pelea por decisión dividida de Reynosa, Tamaulipas. Lisset Panterita García. Pues ahí está la victoria, la combatividad de Lisset García fue recompensada por dos jueces. Se lleva el triunfo esta peleadora que viene de Reynosa, Tamaulipas.